Recopilo los productos más esperados en las próximas semanas y lo que vamos a ver en Mobile World Congress. Prepárate para novedades de Samsung, LG, Sony, Xiaomi y Huawei, entre otros. Hola, soy Juan Garzón y bienvenidos a un nuevo episodio de Actualización Android. Samsung quiere lanzar la casa por la ventana, pero esta vez será un poco antes del Congreso Mundial de Dispositivos Móviles, Mobile World Congress en Barcelona. En el episodio anterior hablamos en gran detalle de los Galaxy S10 y ahora recopilo algunas novedades más, conocido anteriormente como Galaxy S10 Lite. Además, la empresa vendería una edición limitada del Galaxy S10 Plus, con 1TB de almacenamiento, 12GB RAM y una parte trasera de cerámica, según el foro de desarrolladores XDA. Samsung revelará también más detalles de su primer teléfono plegable, conocido actualmente como Galaxy X o Galaxy Fold. Y por si fuera poco, se espera que la empresa también presente un reloj inteligente llamado Galaxy Watch Active, como mostró 91 móviles, y los audífonos inalámbricos Galaxy Buds, que se podrían cargar de manera inalámbrica utilizando el Galaxy S10 Plus, según el blog WinFuture. Y no es todo, también podríamos ver el rumorado celular con 5G Galaxy S10X. La que sí va a esperar hasta Mobile World Congress será LG. La empresa presentará entonces el LG G8 y al parecer el LG V50, como mencionábamos en el anterior episodio, pero ahora LG ha confirmado uno de los detalles más importantes del celular G8. LG anunció la semana pasada que el celular se llamaría LG G8 ThinQ y que tendría cámaras de reconocimiento facial 3D en la parte frontal. Además, aunque la empresa no reveló todos los detalles de su funcionamiento, sin duda, ese reconocimiento 3D apoya la posibilidad de que el celular permita mover tus manos frente a la pantalla para controlar diferentes funciones. Lo que falta es ver cuáles son estas funciones exactamente. Otra empresa que también podría tener una presencia importante en el Congreso de Dispositivos Móviles es Sony. Se ha rumorado que la compañía lanzaría el Xperia XZ4 en Barcelona. Además, el blog japonés Sumajo Info reveló que este teléfono tendría 3 cámaras traseras y una de ellas sería la de más alta resolución que hemos visto en un celular, nada más y nada menos que 52 megapíxeles. El mismo blog reveló que la empresa también presentaría el Xperia XA3, que incluiría doble cámara trasera, lector de huellas lateral y biseles muy pequeños, excepto el superior. Este blog mostró las primeras fotos del celular y el filtrador Roland Kwan también reveló unas imágenes. Esperábamos que OnePlus presentara su teléfono 5G en Barcelona, pero no será así. En su lugar, la empresa dijo que mostrará un prototipo de ese dispositivo con el que se podrán probar videojuegos a través de la red 5G. Eso sí, las primeras imágenes de la empresa no revelan muchos detalles. Y Xiaomi también tendrá presencia en el Congreso. Lo que más esperamos es el celular Mi Mix 3, que ya hemos visto, pero ahora llegaría en una versión con 5G. Pero no es lo único, porque también podríamos ver el Xiaomi Mi 9. Imágenes de este teléfono ya fueron publicadas por el blog chino IT Home, y la gran sorpresa podría llegar con el prototipo del celular flexible de la empresa. El presidente de la compañía ya reveló a principios de año un video en la red social Weibo, así que podríamos verlo por fin en persona. Huawei, por su parte, podría sorprendernos en Barcelona con el Huawei P30 y el P30 Pro. Estos celulares tendrían 3 y 4 cámaras, según las imágenes del fabricante de cubiertas Spigen y el blog 91 móviles. Sin embargo, la página polaca Telix sugiere que los P30 se podrían presentar más tarde, en marzo. Y para seguir la moda de los celulares flexibles, la empresa también podría presentar el suyo, o al menos eso lo sugirió a través de Twitter. Y más, no hubieras esa empresa que poca gente conoce, y a menos gente le importa. Pero por si no lo sabías, es de CTE, y ha revelado que presentará en Barcelona un dispositivo flexible. Sí, otro más. Según muestra el blog Gizmo China, este dispositivo podría ser el tan rumorado teléfono celular que se convierte en reloj, similar al Lenovo C Plus que conocimos años atrás. Así que tenemos muchas ganas de verlo. Y para terminar esta larga lista de rumores, hay 3 compañías chinas que también veremos en Barcelona. Oppo tendrá un evento el 23 de febrero. Se dice que los celulares que presentará serán el Oppo F19 y F19 Pro, y tendrían zoom óptico 10x como el que la empresa anunció hace poco. Por su parte, Vivo mostrará el concepto Vivo Apex 2019, que tiene un lector de huellas en prácticamente toda la pantalla y no tiene ni botones ni prácticamente puertos. Además, mostrará los Vivo V15 y V15 Pro, con una cámara frontal oculta de 32 megapíxeles. Y la compañía Meizu va a dar un paso más que Vivo y ofrecerá un celular sin puertos, botones, ranuras microSD o rejilla de bocina con el Meizu Zero. Muy limpio y elegante, pero no extrañaremos todo esto. Y ahora contestamos una de las preguntas que ustedes nos hicieron en nuestra transmisión en vivo en Facebook Live. Ron pregunta, ¿qué saben del Galaxy Note X o 10? Por el momento, no se sabe mucho al respecto. Hemos visto una patente reciente que encontró Patently Mobile, que revela que es posible que la parte frontal del celular sea solo pantalla, sin incluir orificio o ceja. Esto sería posible gracias a que la cámara frontal podría estar integrada directamente en el stylus o S-Pen. Los detalles de los Moto G7, lo que sabemos de los Galaxy S10, LG G8 y LG V50 y Huawei da tristeza. Hola, soy Juan Garzón y bienvenidos a un nuevo episodio de Actualización Android. Motorola reveló en su página web sus cuatro nuevos celulares económicos, el Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Play y la nueva versión llamada Moto G7 Power. Los cuatro teléfonos comparten muchas cosas en el diseño, integrando un lector de huellas en la parte trasera y una pantalla con biseles pequeños que integran una ceja o notch, además que ejecutan Android Pie con una interfaz prácticamente pura. Lo claro es que el diseño de la ceja varía entre los diferentes modelos, pero la más pequeña la tendrían el Moto G7 y el G7 Plus. El Moto G7 Power sobresale principalmente por tener la batería de mayor capacidad, ya que tiene una de 5000 mAh en vez de 3000 mAh como los otros modelos. Esto es importante porque es hasta más grande que lo que encuentras en el Huawei Mate 20 Pro y el Galaxy Note 9. Los celulares tienen puerto USB tipo C, conector de audífonos y doble cámara trasera, pero el que tiene mejores especificaciones es el Moto G7 Plus con mejores cámaras y procesador. Android Pie sigue llegando a más celulares y en los últimos días llegó a los Galaxy S9 en operadores en Estados Unidos, incluyendo Xfinity Mobile, Verizon, Sprint, entre otros. El Asus Zenfone 5Z, el Nokia 5, el Nokia 3.1 Plus, el LG G7 y el Note 9 desbloqueados comenzaron a recibir la actualización, mientras que Samsung comenzó a habilitar la versión beta de esta actualización para el Note 8 y los Galaxy S8 desbloqueados. Huawei recibe nuevos cargos del gobierno de Estados Unidos y esta vez sí queda mucha tristeza. Según el Departamento de Estado, Huawei robó secretos a T-Mobile, ofreciendo bonificaciones a los empleados que lograban con éxito robar información confidencial. El principal enfoque estaría en que Huawei robaría información confidencial de un robot de pruebas de celulares que tendría T-Mobile, el cual se llamaba TAPI. Empleados tomaron fotos y no cumplirían con los acuerdos de confidencialidad para intentar que Huawei en China intentara crear un robot similar. Inclusive, en una ocasión supuestamente robaron una parte para que ingenieros en China replicaran el robot. Huawei, con esto sí que das tristeza y tus posibilidades de llegar a Estados Unidos y seguramente las relaciones con otros países empeoran día a día. LG ya anunció que realizará un evento en el Congreso Mundial para Dispositivos Móviles el 24 de febrero en Barcelona, indicando que la tecnología táctil en celulares se quedará atrás, para darle la bienvenida a gestos que realizarías con tus manos. Esto podría estar relacionado a los nuevos sensores 3D integrados directamente en el LG G8, que permitirían detectar el movimiento de tus manos para interactuar con la interfaz del celular. Por ejemplo, podrías controlar la música con tan solo mover tus manos. diferentes imágenes del LG G8 publicadas por 91 Móviles y el foro XDA no muestran grandes novedades en el diseño, pero permiten ver estos sensores por primera vez. Algo interesante es que este celular tendría una ceja y no un orificio como muchos esperaríamos, y al parecer el auricular sería reemplazado por sonido que reproduce directamente la pantalla. Además, el lector de huellas no estaría integrado en la pantalla. Asimismo, los rumores dicen que este celular tendría un nuevo procesador, Snapdragon 855, y mantendría el conector de audífonos tradicional. Por otra parte, la publicación IT News asegura que junto al LG G8 ThinQ, como es el nombre oficial de ese dispositivo, la empresa también presentaría el LG V50 ThinQ, como el primer teléfono 5G de LG. Y todo esto sucedería en el mismo evento. Según este sitio, el LG V50 integraría una pantalla 6 pulgadas, el mismo procesador del G8 tendría enfriamiento líquido y una batería de 4000 mAh. Ya hemos hablado múltiples veces de los Galaxy S10, pero ya sabemos que la empresa los presentaría el 20 de febrero en un evento en San Francisco. Diferentes imágenes, fotos e información se ha filtrado para dejar en claro lo que podríamos esperar. Lo que parece estar en claro realmente es que los Galaxy S10 tendrían una pantalla con orificios, y al menos el Galaxy S10 Plus tendría doble cámara frontal, como muestra el sitio 91 móviles. En la parte trasera encontraríamos al menos dos cámaras, y hasta en el mejor de los casos podríamos encontrar cuatro cámaras, según dice el sitio web y otras filtraciones. Se espera que Samsung presente el Galaxy S10 junto al S10 Plus, el S10 Lite y el S10X. El S10 Lite sería el único con pantalla plana y sería el más económico, mientras que el S10X sería lo único con conectividad 5G. Las cámaras traerían un modo de noche llamado Bright Night y una función mejorada del enfoque dinámico, llamado Artistic Live Focus, que permitiría seguramente implementar diferentes efectos de luz en las fotos. Otra novedad podría ser el lector de huellas integrado directamente en la pantalla, podría ofrecer hasta 1 TB de almacenamiento interno con la nueva memoria que presentó la empresa y traería la carga inalámbrica reversible, el cual permitiría al menos cargar otros dispositivos de manera inalámbrica. Y ahora contestamos una pregunta que ustedes nos hicieron. Manuel pregunta, ¿estás de acuerdo con que quiten el escáner de iris de los Galaxy S10? Sé que algunos usuarios aún lo siguen utilizando en algunos dispositivos, pero el escáner de iris no es lo más práctico para desbloquear un teléfono. Además, quitarlo permite ofrecer más pantalla en un celular, así que considero que vale la pena por esta simple razón. Tan solo espero que el lector de huellas en la pantalla sea mejor que el que hemos visto en otros celulares en la actualidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!